El cuidado dental es sumamente importante para la salud y nuestros investigadores de la unidad académica de odontología desarrollan nuevas tecnologías para el cuidado y la conservación de la dentadura. Este proyecto yo lo inicié desde el año 2013 y pues básicamente es una técnica que se usaba en los años de 1950 llamada implantes trascendodónticos. El principio fundamental era colocar un tornillo o una aguja de metal de cromo, cobalto, monideno al interior de aquellos órganos dentales que padecieran pérdida de hueso o que tuvieran presencia de movilidad dental. Y esta técnica se comenzó a utilizar pues con la intención de poder preservar estas piezas dentales y que no hubiera la necesidad de extraerlos. Para el año 2013, con un poquito de trabajo que había ahí en la universidad acerca del material circonia, pues comenzamos a trabajar con algunos resultados. Normalmente en los procedimientos de ensayos clínicos, pues primero se tiene que hacer mucho trabajo experimental de laboratorio y posteriormente ya estar pensando en una aplicación clínica. Hicimos algún diseño preliminar y fuimos evolucionando con el paso del tiempo. Llegamos aquí a la universidad, aquí a Zacatecas y con el primer tesista en el 2015, pues empezamos a trabajar esta parte. Y en estos seis años, pues esta técnica la hemos mejorado, ha evolucionado. Y actualmente con nuestro tesista Edgar, que le faltan seis meses por terminar su trabajo de maestría, pues ya tenemos muy buenos resultados. Estoy trabajando con un diseño de un implante trascendoróntico. Nosotros estamos haciendo un nuevo diseño para que pueda ser funcional en boca y estamos implementando el material de óxido de circonio, que se ha comprobado que es biocompatible. Se trata principalmente de hacer un diseño en un software que se llama SolidWorks. Este diseño está siendo utilizado específicamente para los dientes anteriores, en el cual el implante entre dentro del canal radicular de este diente y se anclea hueso. Este software nos permite saber el comportamiento biomecánico que va a tener este implante al ser sometido a ciertas condiciones físicas que sufre la cavidad bucal, como son las fuerzas de masticación, algunos movimientos. Entonces este software nos permite saber qué comportamiento va a tener el implante dentro de la cavidad. Esto con la finalidad de optimizar recursos, obviamente, y de no pasarlo directamente a la clínica. Ver el comportamiento que tendrá y posteriormente, una vez que el software nos indique o que veamos parámetros que sean aceptables o adecuados, vamos a rezar este implante trasendodóntico con discos de óxido de circonia y vamos a realizarle, a su vez, también pruebas físicas para ver el comportamiento que tendrá físico que sea comparado con el comportamiento biomecánico en una simulación en 3D. Las tesis preliminares con el doctor Alexis y el doctor Javier, pues nos arrojaron información importante a nivel de citotoxicidad y biocompatibilidad, lo cual venimos a corroborar con mucho o mucha de la información literaria que se encuentra, pues que definitivamente la circonia es un material biocompatible, pero principalmente que nos puede servir para esta técnica de implantes trasendodónticos. Y bueno, finalmente la intención de nuestro grupo, pues es que todas estas técnicas que trabajamos a nivel experimental, pues tengan una aplicación en un corto plazo.